Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, equipo rojo se rinde ante Coque, ya lo dan como ganador del reality. Estas fueron las palabras de los rojos hacia el hechicero del aire. La décima semana de Hexatlón México está por terminar, y ante ello, las polémicas al interior de los circuitos no terminan. En esta ocasión, el conflicto más reciente es protagonizado por Coque Guerrero, integrante del equipo azul a quien algunos elementos del conjunto rojo ya dan como posible ganador del reality. El hechicero del aire ha demostrado ser uno de los atletas más importantes, ágiles, rápidos y completos del alestar. Para prueba de ello está lo hecho el miércoles pasado, mismo que fue fundamental para que su equipo lograra ganar el primer duelo por la supervivencia, mandando a un integrante de los rojos al domingo de eliminación. Por tal situación, y considerando que la gran final de esta sexta temporada se aproxima peligrosamente, algunos integrantes del rival se han rendido con su nivel, un hecho que podría permear negativamente en los ánimos de este grupo considerando que las relaciones entre los cuatro elementos que se mantienen en el reality no es la mejor. Así fueron los halagos de Eliud y Mati Acoque en Hexatlón México, durante el programa de este jueves. 7 de abril los deportistas del equipo rojo analizaron lo sucedido en el primer duelo por la supervivencia, mismo que perdieron. Los primeros en tomar la palabra fueron Eliud Pulido y Mati Álvarez, quienes no se cansaron de alabar la actuación de Coque Guerrero en los circuitos. El atleta olímpico aseguró que enfrentar a Coque siempre saca lo mejor de él, por lo que no tiene duda de que el hechicero del aire es uno de los máximos aspirantes a llevarse la sexta, temporada toda vez que ésta está próxima a culminar. Tiempo después fue Mati quien alabó la actuación de Coque Guerrero después de asegurar que, cuando se enfrentó con él, prácticamente no tuvo oportunidad de obtener el punto dado que el azul tiró a la perfección en el último tramo. Del circuito, cabe destacar que estas declaraciones coinciden con las estadísticas de esta sexta temporada, mismas que indican que Coque es uno de los elementos más efectivos de los azules. Para muestra de ello está lo ocurrido en los circuitos, los cuales ha dominado de principio a fin a tal grado de no disputar, hasta ahora, ningún juego de eliminación. Por lo pronto, es preciso mencionar que Coque viene de ser el último gran campeón de Hexatlón México luego de superar de principio a fin a sus rivales en la temporada pasada. ¿Será que el atleta logrará emular lo hecho hace tan solo unos meses?